Cuando habla el capitán de la selección argentina, Leonel Messi, se paraliza todo como cuando juega, quizás esperando señales, de esperanza de cara al próximo torneo, de análisis del panorama propio y de rivales y también en cuanto a su futuro con la camiseta albiceleste, algo que desvela a todos los fanáticos que esperan la eternidad del mismo en el equipo argentino. Argentina siempre es candidata, siempre favorita tanto en la Copa América como en Mundiales, hoy más por el lugar de donde venimos después de haber ganado, afirmó el astro argentino. Bueno, yo siempre lo digo, Argentina siempre favorita y siempre es candidata tanto en Copa América como en Mundiales y hoy más por de donde venimos después de haber ganado Copa América finalísima y Mundial y sobre todo viendo el grupo, la verdad que llevo estos días entrenando con ellos de que llegamos y no deja de sorprenderme de la manera que se entrena, la actitud de los chicos, la gana que tienen, el hambre de querer volver a ganar y creo que va a ser una Copa muy dura, muy volada como lo fue siempre pero que tenemos obviamente mucha posibilidad de volver a estar entre lo mejor. Argentina defenderá este año el título conseguido en la edición 2021 ante Brasil, en la segunda ocasión en el que el conjunto dirigido por Leonel Scaloni jugará el torneo continental en el país norteamericano. Al respecto, Messi recordó que en 2016 jugamos la Copa América acá y la verdad es que fue espectacular, la pasamos bien, hicimos una gran Copa América, más allá de haber perdido la final de esa época pero fue muy lindo. Sobre lo que supone para la selección los éxitos cosechados durante los últimos años en algunos momentos difíciles como el Mundial de Qatar 2022, Messi consideró que ahora todo se vive con otra tranquilidad y explicó que las finales perdidas como la de Brasil 2014 junto con las altas expectativas hacen de este grupo algo único. No estoy preparado para dejar el fútbol, toda la vida hice esto, me encanta jugar a la pelota, disfruto de los entrenamientos del día a día y de los partidos, un poco da miedo que se termine todo siempre de esta vida. Fue un paso difícil dejar a Europa para venirme acá, confesó el Rosarino. Por otra parte, destacó el hecho de haber sido campeón del mundo ayudó mucho a ver las cosas de otra manera, por eso disfruto muchísimo más, porque soy consciente de que cada vez falta menos y la paso bien tanto en el club como en la selección. La escaloneta cierra la preparación con el amistoso en tierras estadounidenses contra Guatemala en Washington desde las 21 horas argentina, antes del inicio de la Copa América para el combinado albiceleste que será ante la selección de Canadá el próximo jueves 20 en Atlanta en el mismo horario.